Hola, ¿hay alguien en casa? Estoy buscando a un héroe rubio con bata de científico sabe hacer explosiones, ¿saben algo de él? Es, es, no sé, es, es, es es mi mejor amigo, necesito encontrarle necesito recuperar necesito recuperarle, necesito que juntos salvemos este mundo por favor, ¿hay alguien? Mundo León 2 Eso es prácticamente todo lo que ha estado sucediendo en tu ausencia Madre mía, León me voy un tiempo y todo se va a la basura ¿pero qué habéis hecho? Piensa que las circunstancias se han ido dando de esa forma se han ido acumulando muchas cosas que no íbamos notando y bueno, yo he intentado gestionarlo de la mejor manera posible, pero como te he dicho, ser el elegido no es nada fácil Ya, pero según me cuentas la invasión que hicisteis al al castillo ese en el Nether Sí, de Leónic Efectivamente eso es un poco raro, León eso es imposible estar preparado para algo así Tampoco entiendo muy bien qué es lo que sucedió pero tampoco me lo he planteado ¿sabes? hemos tenido que estar a muchas otras cosas por encima de eso y cuando confié en el amor de Love, Leona para rescatarnos a todos fue la peor parte de todas ¿sabes? que tu propia madre te diga que no te quiere me sorprende que fuera tan amable contigo ¿quién lo iba a pensar? o sea a mí me acogió me estuvo diciendo que mi padre les había ayudado mucho bueno, os había ayudado mucho cuando erais pequeños no sé no lo puedo entender bueno, al fin y al cabo es una madre dolida por la pérdida de su hijo y eso lo entiendo lo que no entiendo es que no vea el por qué lo tuve que hacer y por qué todo sucedió pero bueno tendré que que ignorar este hecho igual que he hecho siempre ¿no? es el trabajo del elegido ya, León pero aunque aunque tengas que ignorar ese hecho eso no significa que no cargues con él que no puedas sopesarlo que no puedas necesitar un tiempo para pensar acerca de todo para para saber cómo gestionarlo pero eso no quita que no te levantes te vas a levantar nos vamos a levantar juntos el tiempo también apremia para hacer mi caro me llegó fíjate me llegó una nota súper extraña porque bueno es momento de hablar de que los donuts me los dejaste tú ¿verdad? eh... pero eh... sí es que no me dejaban intervenir ¿vale? no me dejaban intervenir no te preocupas te devuelvo tu nota pero fíjate me escribieron esta que decía que mis amigos corrían un grave peligro claro mis amigos o sea esto está firmado con una P tómalela si quieres pero está claro que no eres tú que León iba a atacar en dos semanas y bueno ya ha pasado una semana o sea que faltan unos días solo para que León ataque a Lion si no te sí no te puedo decir nada León lo siento no no puedo decirte nada es que no me dejan bueno vale da igual no entiendo no pasa nada en mi viaje he conocido un montón de personas un montón de no sé León me ha pasado un montón de cosas inesperadas gracias a eso en parte he conseguido recuperar la motivación hay muchas cosas que no nos explicamos ahora pero que en un futuro tendrán mucho sentido cosas que nos han pasado cosas que hemos tenido que sufrir enemigos a los que nos hemos tenido que enfrentar que en ningún momento nos podíamos haber esperado que la verdad es que una vez que entiendes cómo funcionan las cosas tiene mucho sentido León y va está muy por encima de nosotros tenemos que tenemos que recuperarnos y tenemos que recuperarnos bien no podemos volver a caer vamos a Lion Hill yo realmente no sé no me siento ahora mismo muy digno de ser el elegido que Lion Hill necesita sinceramente conozco a una persona que que te va a ayudar en eso León pero todavía no ha venido no sé qué le pasa me dijo que vendría que estuviera aquí esperándote que ibas a llegar que no fuera por ti sabes aunque yo iba a ir a por ti porque cuando ya estaba preparado iba a ir a por ti pero parece un tío inteligente pero bueno a ver el tema es que bueno me gustaría también saber cómo cómo has mejorado porque sinceramente no te veía en una forma física tan buena desde que estábamos en Leópolis verdad me agrado mucho que lo notes mira he estado subiendo escaleras y bajando esas malditas escaleras de ahí abajo de ese puente sabes cuántas veces me he recorrido ese puente León sabes cuántas veces me la he recorrido si no quiero ni imaginarlo pero eso se habrá traducido en una mejora física de tus combates y de tus poderes ¿no? piensa en el maestro ¿ves al maestro? ¿lo ves? sí, sí lo visión ¿lo ves en tu mente? ¿lo estás visualizando? sí ¿lo ves gritándote? ¿lo ves? cuando te gritaba cuando te pegaba cachetazos con la vara bueno a ver a mí no me pegaba tanto es la verdad confiaba más en mí le pegaba más a león.exe bueno la cuestión lo ves en su modo más serio ¿no? sí, sí, sí pues es una niña de 5 años comparado con el que me ha entrenado a mí ¿qué? la persona que encontré madre mía no había visto un estratega igual en mi vida León me ha hecho pasar por cosas o sea a ver que me ha ayudado mucho ¿sabes? o sea al final al hacerme consciente de los enemigos a los que nos íbamos a enfrentar en el futuro como que me ha motivado pero la verdad es que la verdad es que ha sido muy duro entonces ¿por qué no cierras la boca ya y me enseñas tu poder? pero aquí al aire claro vayamos a la ciudad seguro que hay por ahí un ricón algún enemigo algún bicho algún animal hostil con el que podemos probar por cierto dime escucha León sé que no no estás preparado para volver a Lion Hill pero estoy seguro que cuando venga estarás preparado estarás listo te convencerá de que tienes que volver a retomarlas no te preocupes pero ahora quiero ver hasta qué punto has entrenado quiero ver tu fuerza es que necesito llegar a Lion Hill sí o sí ¿ves esto? sí un cuchillo ¿cómo que un cuchillo? es un arma increíblemente mortal una arma increíblemente mortal es la que tienes ahí que tienes el plano pero aún no la construyes efectivamente a eso me refería o sea necesito ir a Lion Hill necesito ir a Lion Hill además urgentemente gracias a bueno mi maestro he conseguido perfeccionar este arma pero esto es solo un boceto necesito la tecnología que tengo en el laboratorio para poder construirla ¿sabes? para poder llevarla a cabo vale bueno ya hablaremos con tu maestro a ver qué opina él de si podemos ir a Lion Hill y de qué forma ahora vamos a la ciudad quiero ver hasta qué punto has mejorado quizá podamos hacer una batalla de super león full dominado increíble contra tu poder no me aguantarías como no te voy a aguantar soy el elegido eres el elegido pero eres elegido déjate de tonterías vamos vale y yo soy quien te va a proteger ¿me oyes? bueno no es quien te va a proteger me vas a ayudar me va a estar a tu lado me va a estar a tu lado mírame a los ojos por cierto en la ciudad hay mucho caza recompensa suelto sabes que somos realmente famosos y conocidos en el mundo deberíamos cubrirnos ¿no? eh sí ¿tienes algo para cubrirte? eh sí había un cofre ahí y cogí esta pedazo de armadura que es súper pesada voy súper lento de hecho con ella pero me cubre bastante bien no pero esa armadura no pero cómo te va por cierto no entiendo cómo te puede ir pues porque yo también estoy físicamente mucho mejor hombre yo intenté coger esa armadura una vez la has encontrado en casa ¿verdad? eh sí estaba ahí en un cofre no sé era de tu maestro intenté coger esa armadura una vez y no me no podía no podía no podía con ella sí la verdad es que pesa bastante pero bueno sirve casi de entrenamiento y todo ¿quieres capaz de volar? con armadura pero cómo se te adapta a tus modelos es increíble vaya baja 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 está saliendo mucho ruido perdón 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 mira ¿qué? hablando de ruido ¿qué pasa? mira lo que lo que he conseguido hacer ¿qué has hecho? ¿qué haces loco? pero ¿qué ruido? ¿as usaste tus explosiones para volar? soy capaz de concentrarlas en mis pies para poder volar pero claro el impulso solo dura un rato entonces tienes que hacer explosiones todo el rato hacer explosiones para volar otra vez vale vale vamos a llamar mucho la atención venga 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 vamos a la ciudad y encima mira además espera aunque esto a lo mejor es mira ese oso no parece muy amigable ¿por qué no me haces una demostración de tu poder? cuchillo alma pache no perdón perdón el oso que es más hostil y más agresivo pero mira mira has visto el arma como ha funcionado ha funcionado perfecto parece que no funciona ¿verdad? sí mírame a los ojos tú mira algo con cuchillo eso no es tu poder pedernícalo es el arma más mortal que existe madre mía madre mía a ver venga busquemos si no algún cazarrecompensas en esta ciudad hay muchos así nos lo quitamos de encima y es un problema menos de cara al futuro si nos llegan a reconocer ya la verdad es que sí ¿dónde podría...? a ver estuve trabajando aquí un poco de tiempo creo que para coger una mejor visión deberíamos subir la muralla sí desde arriba vale espera creo que puedo intentar volar vamos es un poco engorroso pero estoy mirando estoy mirando escúchame mira veo 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 vale vale mira eso ha debido doler en los tobillos si si las rodillas ahí se han lastimado un poco han sufrido todo recto me ha parecido ver una plaza y ahora que es tarde probablemente no haya mucha gente así que si vemos algún cazarrecompensas podemos hacerle una demostración de tu poder escucha aquí por aquí pasaba todos los días el niño de las noticias maldito niño yo que mal me caía si un niño un poco pesado la verdad eh pero pero ten cuidado esa plaza está muy concurrida siempre da igual la hora deberíamos subir a la muralla sube vale venga vamos vale ¿dónde estás? aquí 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 en la muralla baja baja me estoy en la muralla ¿dónde? ah león aquí aquí mira ahí está el niño ¿qué dice? espera espera por aquí por aquí aquí no nos verá vale pero ¿qué dice? escucho algo yo también ciudadanos ciudadanos aldeanos cazadores acérquense nuevas noticias el periódico de la semana ha sido actualizado extra extra los héroes de Lion Hill se separan ¿cómo? y ahora Rams ha tomado el control y ahora se hace llevar a Rams Hill ¿cómo? hay un traidor entre ellos vaya nombre más malo la Rams ¿menaza? ¿qué? los ajedrecompesas se están organizando para ir a cazar a los héroes que están más débiles que nunca una pingüina se ha besado con el mensajero de los dioses ¿cómo? el extra extra el mayor extra de todas ¿la mayor extra? el arco iris más grande de la historia ha sido visto hace muy poco tiempo vaya noticia más grave vamos acérquense vamos que se me los quitan de las manos vamos chicos aldeanos ciudadanos cazadores intenta fijarte en las noticias todo eso es real ahí pone la reliquia es real ¿qué reliquia? la reliquia del ¿eh? nos está mirando la reliquia del dragón es real ¿qué reliquia? ¿existe realmente? ¿qué reliquia? aldeanos cazadores ahí están son ellos ¿qué? vayan por ellos no, 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 no yo no ¿cómo? ¿qué? ¿cómo no se han reconocido? no van a subir no van a tardar en subir ¿qué hacemos? ¿luchamos o qué hacemos? no queda más remedio esta armadura es demasiado pesada pedernícalo es un momento exacto para demostrarme tu poder vale, vale, vale ¿qué hacemos? ¿bajamos? ¿nos tiramos a la plaza de cabeza? ¿como en los viejos tiempos León? así, sí efectivamente León he estado todo el tiempo que he estado buscando el sentido recordando una cosa constantemente y era lo feliz que era cuando luchábamos independientemente fuera el enemigo vale, pues entonces repliquemos eso tenemos que hacerlo acabemos con esos cazarrecompensas León mira nuevo poder en combustión perfecto madre mía tus explosiones vale, vale pues entonces vayamos allá disparo de energía deberíamos matar al niño vamos no, es un niño ¿qué dice? ¿estás loco? pero está muy pesado noquea a los cazarrecompensas noquealos y ya está disparo de energía bueno, vamos pedernícalo bien hay demasiados hay demasiados rayo de energía muera todos de ahí malditos vale habrá volta del elegido con la pingüina ¿qué? ¿qué dices? sigue hablando el niño vamos a matar a ese niño ¿qué dices niño? deja de decir esas cosas ven aquí niño tú no sabes que mal disparo de energía vamos vale, pedernícalo estamos llamando mucho la atención vale, vale, vale cada vez que dan menos protege a los aldeanos que no son cada recompensas cha mira, mira, león es mi nuevo ataque el puño doble ¿qué puño doble? el elegido ha sido engañado por su novia este niño sigue hablando las noticias ¡niño! ¡vamos ya! ¡disparo de energía! ¡cha! ¡ya! ¡ya! vamos, 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 vamos ¡cha! todo es más en la sección de amor ¡qué pedazos! ¡vamos, vamos! ¡vamos, niño! ¡cállate ya! ¡ya! ¡está metiendo mierda! ¡disparo de energía! ¡ya! pedernícalo escucha pedernícalo 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 escucha nos han avistado todos los cazaracompensos de la ciudad no van a dejar de venir tenemos que marcharnos nos van a... ¡cha! ¡disparo de energía! ¡es inútil pedernícalo! vale, vale, vale ¡vamos, vamos, vamos marcharnos! ¡usa tus explosiones para volar! ¡vamos! ¡cha! ¡espera, espera, espera! ¡me cae mucho! ¡estoy muy cansado del entrenamiento! ¡protégeme! ¡vale, sal de ahí, pedernícalo! ¡cha! ¡a ver, niño! ¡dame ese periódico que quiero saberlo! ¿qué? ¡tome, señora, pome! ¿cómo, cómo, cómo? ¡que no, señora! ¡no haga caso! ¡ese periódico es mentira, señora! ¿vale? ¡ese periódico es mentira! ¡cha! ¡ah! ¡¿cómo estás diciendo?! ¡Eres tú, el héroe al que le han traicionado a su novia! ¿qué? ¿qué dices? ¡no, bro! ¡maldita silla! ¡su novia! ¡esa mujer! ¡solo sabe meter piedra! ¡esa mujer también! ¡mátala! ¡no importa sea, pedernícalo! ¡tenemos que irnos! ¡vamos! ¡hay demasiados que hacer recompensas! ¡déjalo! ¡no importa que las noticias sean falsas, verdaderas! ¡no importa lo que se diga! ¡tenemos que marcharnos! ¡ya! ¡abrá moda! ¡playa de energía! ¿qué dices, niño? ¡vamos, vamos, vamos, pedernícalo! ¡el mensaje de los dioses! ¡y esa pingüina! ¡pedernícalo, tenemos que irnos! ¡volvamos al caseto! ¡pero dando una vuelta para que no nos puedan seguir! ¡vamos, vamos, vamos! ¡vale, vale, vale, vale! ¡vale, venga, vamos! ¡sube! ¡hecho, marchémonos! ¡vamos, vamos, vámonos! ¡vámonos, pedernícalo! ¡rápido, por aquí! ¡vamos, vamos, vamos! ¡se está frenando la delincha! ¡se está frenando! ¿por dónde hemos venido? ¡vamos, vamos! ¡venga, pedernícalo, tenemos que irnos! ¡será real! ¡sal de ahí, pedernícalo! ¡venga, tenemos que irnos ya! ¡no puedo, no le! ¡no puedes tardar tanto! ¡vamos, vamos, vamos! ¡venga ese arcoiris tan extraño que se vio en el cielo! ¡el más grande de la historia! ¡vámonos, pedernícalo, escucha! ¡tenemos que volver rápidamente, ¿vale? ¡vale, vale, vale! ¡es explosión es para volar! ¡volvamos a casa! ¡rápido! ¡uh! ¡vamos! ¡adre mía, por muy poco, eh! ¡se ha liado gigante ahí! ¡madre mía, creo que no vamos a poder volver a la ciudad, eh! Creo que deberíamos alejarnos, ¿eh? Pensar en... Los cazadores están súper alterados Es que nuestras cabezas ya tienen un precio bastante alto Sí, ¿y qué ha dicho? No sé qué de una reliquia, no sé qué ¿Qué ha dicho de Ramsgill? León, deberíamos... Deberíamos ir ahí Esta chica siempre está muy perdida ¡venga, vamos, vamos, vamos! Sí, sí, vamos, venga ¿León? Dime ¿Qué pasa? La espada está... En vertical Sí, ¿eso qué significa? Creo que... Escúchame Dime Él... Ha llegado ¿Ha llegado? ¿Tu maestro? Sí, creo que... Yo me quedo aquí, ¿vale? Me quedo en la puerta, esperándote Vale, ¿y dónde está? ¿Dentro de casa? Sí, está... Tienes que bajar, ¿vale? Ah, vale Bajaste abajo Vale, no te preocupes, vale A ver si él me puede convencer... Mejor que vayas solo Sí, sí, tranquilo, no te preocupes Si ya con las cosas que he visto y me han pasado No creo que nada me pueda... Me pueda cambiar la muesca... Vale A ver, ¿qué diablos es? Por aquí abajo... Por aquí abajo... Madre mía, menuda bajada Pero, ¿por qué vive tan...? Sí, es justo aquí ¿Por qué vive tan abajo el maestro de Pedernicano? ¿Y qué diablos es todo esto? ¿Parece una especie de base de operaciones subterránea? Con... Eh... La balanza Aparece que es otro... Eh... Y esto para escribir... ¿Y esta foto mía de bebé? ¿De dónde? ¿De dónde lo habrá sacado Pedernicano? ¿Y esto para escribir? ¿Qué dios no es esto? Está todo... En la pared hay bastantes espadas en el suelo también Se llama... Imagino que el maestro... Estará aquí otro... Vale, pues... Un momento... De subir... Y de conocer... Al maestro... De Pedernicano... Aquí estoy, maestro... Hola, León... He estado esperándote... Durante mucho... Mucho tiempo... Te arraste... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!